¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Roblox. Chicos, el día de hoy me apetece muchísimo jugar juegos de Stumblecoys, pero aquí en Roblox vamos a ver si existen esos juegos, esperemos que sí, y ver qué tan realistas son. O sea, ver qué tanto se parece al juego verdadero, pero sin antes invitarte que si es la primera vez que ves uno de mis videos, te suscribas, me regales un like, actives las notificaciones para que así YouTube te avise cuando yo esté subiendo un nuevo video y no te lo pierdas. Y por otro lado, si vas a comprar Roblox o Premium, puedes utilizar mi código CAROLA20 y me estarás ayudando muchísimo. Así que bueno chicos, vamos a colocar por aquí Stumblecoys y vamos a ver qué juegos nos aparecen. ¡Wow! ¡Aparecen muchísimos chicos! ¿Qué tan cool estarán? ¿Estará divertido? ¿No estará divertido? ¿Estará difícil? ¿No estará difícil? No lo sabemos. Vamos a jugar uno de ellos. Hay dos que tienen muchos jugadores. Este tiene 3100 jugadores y este tiene 2200. ¿Qué les parece si entramos a este que tiene 3100 jugadores? Para ver qué tal nos parece. A ver, uff. Bueno, a ver, vamos a ver el otro. Este de 2000. Bueno, vamos a empezar con el que tiene menos jugadores, ¿vale? Vamos allá. Hemos entrado y miren, uff. Aquí está la banderita Stumblecoys. Y, uff, podemos dar... ¡Miren, miren, miren! ¡La presentación del mapa! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ya empezó esto! ¡Uff! ¡No! ¡Me caí! Y puedes dar doble salto chicos, miren. ¡Uff! ¡Ay, pero es que lo he tocado! Chicos, el mapa es igual que el original de Stumblecoys. Oye, ese niño es un pro, ¿eh? Oye, tranquilo, espérame. Espérame tantito. Compañero, no. Creo que solamente puede ganar una persona, no lo sé. ¿Podremos hacer trampa como en el original? ¡Oh, sí se puede, sí se puede! Ya ven que muchos hacen trampas así en el original, pues yo también. Chicos, me sorprende el mapa. Es como si estuviéramos jugando el verdadero juego de Stumblecoys. Mira, el chico ya se lo va a pasar. Pero aquí hay otras cositas. ¡Ey, ey, ey, ey! Estas cosas en las que nos podemos quedar quietos. ¿Pero qué es eso? Que tengo un lagazo. Bueno, que se ha buggeado. Bueno, chicos, estamos a punto de cruzarnoslo. ¡Uh, uh! Llegamos a la meta, ¿vieron? Este juego está re bien hecho. ¿Podemos hacer los bailes aquí? No, no, sí, sí podemos hacer los bailes. Y miren, tenemos aquí el tiempo que resta, podemos expectar y podemos entrar a la tienda. Podemos comprar el zapato para golpear a las personitas por 200, bueno, 199 Robots. Y el puño por 159 Robots. Esto no me ve... Ah, el nombre verde es 125 Robots y así. ¡Ah! ¿Vieron? ¡Qué cool! Y acá está esto. ¡Uy! Pero es que no lo puedo usar porque no lo tengo que ir, lo tengo que comprar. Pero vean. ¡Eh! Aquí está, miren, miren. Podemos hacer los emojis. ¡Sí! ¡Qué bonitos! ¡Ay, me encanta! Ya está haciéndole la corona. Ahí está. Calificados. Eh, aquí estoy yo, la que ha calificado. ¡Mmm, perfecto! Pero bueno, vamos a ver la siguiente ronda. A ver otro mapa, chicos, para ver si también se parece o solamente saldrá ese mapa que nos salió. ¡Oh! ¡Es el de hielo! ¡Vámonos! ¡Es el de hielo! ¡Vámonos! A ver, ¿está resbaloso? No, no está resbaloso, chicos. Pero es igual. ¿Y esas cosas te lanzarán de verdad? A ver. ¡Tum! ¡Uy! No, pero te tumba. Ok, ok. Amiga, te caíste. Vamos a jugar dos partidas aquí y luego nos vamos dos partidas al otro que tenía más jugadores. ¡Oh! Me golpeó la pelota. Me golpeó la bola de nieve. Me voy por la orilla, me voy por la orilla. Ok, 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 ok. Amiga, te golpeó. Miren, 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 miren. Es igual, chicos. Me sorprende. ¡Ah! Me ayudó porque me lanzó. ¡Ey, vamos, Carola! ¡Vamos! ¡Siete panzazos y llega! ¡Vamos! ¡Ay, no! Como que le hace falta velocidad a esto. Es todo muy lento, ¿eh? A comparación, pues, del estumplecubis original. A ver, ya cruzó uno la meta. Ya cruzó uno la meta. ¡Ahí va la segunda! ¡Uhú! Ya se lo han cruzado tres. Y yo soy la cuarta. ¡Uhú! ¡Perfecto! ¡Victoria para Carola! Me gusta, chicos. ¿Qué tanto le ponen del uno al diez a este estumplecubis? Yo le pongo un diez. Los mapas son originales. Son exactamente igual. Y cada ronda te van a estar cambiando en el mapa. Vamos a jugar el otro, chicos. Ahora vamos a jugar este que se supone que es el que tiene más jugadores. Se mira más chafita, pero vamos a probarlo. Ok, aquí estamos. ¡Miren! Están en el mapa de los rayos láser. No lo puedo creer. ¿Puedo expectar? No me he cargado lo de expectar. Pero están jugando el de los rayos láser. ¡Qué cool el mapa! Ese es el mapa que yo más amo en estumplecubis. El que más me gusta. Oye, ojalá pudiera expectar, pero es que no he cargado. Aquí también hay una tienda. Y podemos comprar el puño por 4400 gemas. Y pues las gemas se compran por robots, creo. Por robots. Así que no. Vamos a averiguar. Vamos a ver. Ya quiero, ya quiero, ya quiero, pues, jugar. Quedan 28 segundos y empezamos con la ronda. Chicos, aquí también se puede dar el doble salto. Miren, si pueden ver, también hay doble salto. Así que bueno, creo que aquí solamente puede haber un ganador. Y en el otro que jugamos podía haber varios hasta que se acabara el tiempo. Pero aquí solamente uno. Gana uno y se termina la ronda. Y está bien. Es como si jugara siempre la ronda final, la de la corona. A ver, vamos a ver qué mapa sigue. Ya han dicho el nombre del mapa, pero yo no sé cuál es. Vamos a averiguar. ¡Uy, ahí está! ¡Miren! ¡Corran, corran, corran! ¡Ha empezado! ¡Ha empezado! ¡Miren los brincolines! ¡Uhú! Yo caigo por donde está el tubo, chicos, porque luego pierdo. ¡Uhú! ¡Uy, la niña va súper rápido! Yo voy a... ¡Uy, se cayó por el hoyo! ¡Mirámonos por acá, por acá, por acá, por acá! ¡No, no me ganen! Vamos a ver si... ¡Eh, los tubos están quietos! ¡Los tubos no se están moviendo! Creo que están bugueados. Vamos a ver si sí solamente gana uno. Pero es que creo que sí, amiga. ¡No! ¡Yo quiero ganar! ¡No! ¡Sí! ¡Solamente puede ganar una persona, chicos! Es como si estuvieramos jugando el juego final, la ronda final para ganar la corona. ¡No! No sé si le darían gemas por haber ganado, chicos. Pero yo quería ganar para poder ganarme unas gemitas y poderme comprar el guante. ¡El guante ese! ¡Sigue otro mapa! A ver, vamos a ver qué mapa sigue por acá. ¡Uh! Ahora vamos a ver otro mapa, otro mapa. ¡Láser! ¡No! ¡Ya se ha parado en el láser! ¡Por favor! ¿Qué es el láser? ¡Uy! Over y Under. No sé qué mapa es ese. ¡Mmm! ¿Dónde está el mapa? A ver. ¡Oh! Ya sé qué mapa es. Ya sé. Ese lo jugamos en el anterior, en el anterior, este... En el anterior juego. ¡Ey! Pero aquí no te pasa nada si tocas las cosas, ¿eh? ¡Ah! ¡No! En el otro juego te tumbaba. Aquí no te pasa absolutamente nada. ¡No! Puedo hacer trampa. No, pero es de aquí nada se está moviendo. Chicos, aquí no se mueven los tubos. Este mapa es más chafa que el otro. Ya, ha ganado alguien. ¡Ey! Y tiene más jugadores este juego. Debería ser mucho mejor que el otro. El otro es más realista, chicos. Los mapas están súper cool. Este también está súper cool. Pero aquí no hay funciones. Las cosas que deberían de estar girando y eso no se mueven. Y en el otro mapa sí. Y aparte te tumbas, lo tocas y así. Como en el original y aquí no. No, a ver, vamos a ver otro. ¡Ah! Por favor, que me toque el láser. Ese es el último mapa que vamos a jugar, chicos. Vamos a ver qué mapa nos toca. Ojalá ni no sea uno repetido. Block Dash. ¿Dónde está el mapa? Block Dash. Eh, ok. ¿Dónde está el mapa? No lo miro por ningún lado. Allá está. ¡Ah! No. Genial. Genial, 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 genial. No. No, no, no. No me digas que voy a morir a la primera. No me digas que voy a morir a la primera. No me digas que voy a morir a la primera. No me digas que voy a morir a la primera. ¡Ah! Voy a morir a la primera. No. No. Morí a la primera, chicos. Ja, ja, ja. No lo puedo creer. Un mapa más. Porque ese mapa fue súper rápido. Estuvo súper cool. Miren. ¿Qué? ¿Pero cómo que siguen jugando? No, mejor me voy. Debería de haber ganado si no hubiera quedado hasta allá, hasta la orilla. Pero bueno, espero que les haya gustado bastante este juego. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden suscribirse si son nuevos. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.